Estrellas de rock, celebridades, diseñadores de moda, todos ellos han adoptado el tema de la concienciación ambiental, logrando que ésta sea la causa que está de moda. El mundo de la moda también ha sido impactado por el ambientalismo, provocando la creación de ropa y accesorios de materiales reciclados. Y esta tendencia es conocida como eco-moda, la cual está adquiriendo prominencia y cada vez es más popular entre todos los grupos demográficos. Todos quieren ser verde. Hay una cerveza de alta calidad en Puerto Rico que no solo te hace lucir cool cuando la bebes, sino también cuando la vistes. La verde. Heineken. Pero Heineken tiene mucho material de vinil desechado no reciclable debido a sus numerosas campañas de publicidad exterior. Así que nos ideamos una forma de cómo reusarlo. Una microempresa de costura en San Germán fue contratada para hacer posible nuestra idea. Un bolso de compras reusable hecho con las vallas desechadas de Heineken. Cada bolso es único en su diseño. No hay dos iguales. De una valla de Heineken se crean 100 bolsos. Hoy día tenemos suficiente material para producir sobre mil bolsos. Pronto, los Heineken Green Bags serán vendidos exclusivamente en boutiques. Por ahora, los puedes conseguir en la bodega de Méndez y compañía. Mientras ayudamos a reducir el uso de bolsas plásticas que tanto afectan el ambiente, le dimos un mejor uso a nuestra basura y ayudamos a una microempresa puertorriqueña. Los Heineken Green Bags son suficientemente grandes para cargar todo lo que necesites del supermercado, incluyendo, por supuesto, to six pack the Heineken.